No reconozco esta habitación En mi casa no se ni como llegar Arriba la manito dale Gracias país por la buena onda de siempre En tus oídos Creo que algo empiezo a recordar Nos fuimos en Uber todos a bailar Pasados los tragos hicimos Nos fuimos abajo como dale Ella me mira semi dormida Y nada entiende al igual que yo ¿Cómo? Pero no me importa nada Esa mirada me enloqueció La noche de ayer fue fatal A mi casa no se ni como llegar Pero quiero vivirlo de nuevo La noche de ayer fue fatal A mi casa no se ni como llegar Que pinde de locos por Dios Pero quiero vivirlo de nuevo En tus oídos Full band Uler, 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 oh, oh Con las palmas arriba Buenas tardes Uruguay Gracias, Colo Gracias al canal por la buena onda de siempre Por recibirnos esta primera vez acá en vivo Estamos muy felices Estamos muy contentos Esto sigue Dice así Fue Una de esas noches donde todo vale No hay reglas ni libretos si nos dejamos tentar Yo la pasé bien y tú también Estaba todo bien Oh no Como Pero siempre llegan las preguntas Como le ponemos nombre a esto Y no nos estábamos de acuerdo en Seguir pareciendo amigos Y solo vernos a escondidas Y que Hicimos un pacto Y vos querías vivir una aventura Y yo también Tenerte entre mi piel Hicimos un pacto Y vos querías vivir una aventura Y yo también Oh 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 Pero te enamoraste Y fue Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que estás pensando que me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Que el ángel Y nos vemos. Y pasamos el cuarto Y hacemos el tiempo Y hacemos el rato Y hacemos el något Y hacemos el tiempo Y nos vemos el otro Y hacemos elSorry Y siempre que se va regresa a mí Felices los cuatro, no importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Felices los cuatro, no importa el que dirán Como lo canta la gente, dale Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, ya agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, ya agrandamos el trato Y lo hacemos otro rato 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 Uno, 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 uno Y con las palmas arriba, bien arriba En tus oídos Un mal A ver si se sabe en este clásico Todas las manos bien arriba, dale De un lado para el otro Gracias a la gente del canal A todo el equipo Con la buena onda de siempre Maxi, dice A ver si me ayudan a cantarlo Dice Y he pensado en regalarte una flor Pero diciembre llegó con el aplauso y calor La primavera Y he pensado en escribirte una canción Pero mis amigos me invitaron a una fiesta de verano, baby La Ferrari Oye, lo, oye Oye, lo, oye La luna se embriagó y se puso a bailar Yo quiero Nano, nano, na Pero si quiero esta noche Tera contigo Oye, lo Descalza En la arena, oyeron Mirando las estrellas La, 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 la Oh no Y con las palmas arriba, bien arriba Eso En tus oídos Urban Y otra vez Como dice Ader, dale Y he pensado en Pero diciembre llegó Con en la clase y calor La primavera ¿Qué? Y he pensado en Escribirte una canción Pero mis amigos me invitaron A una fiesta de verano, baby Oyelo, oyelo, uno, uno La luna se embriaga Y se puso a bailar No quiero na, na, na Pero sí quiero estar la noche entera contigo Oyelo, descalzos en la arena Oyelo, mirando las estrellas La, 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 la Y un poquito más fuerte Y oyelo, descalzos en la arena Oyelo, mirando las estrellas La, 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 la Y óyelo Y óyelo, no, ojo Na, 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 na Oéelo, mirando las estrellas Tus nudos en la arena Suena la banda, dale Urba Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedes ir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarte otra vez Volverte a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Tan solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Estos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear En las noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Y lo que hicimos Nuestra solida que nos viéramos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Y lo que sentimos Lo que hicimos A ver cómo lo canta conmigo, dale Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Oh my yeah Nico En tus oídos Burban Súbelo Y báilalo Un, dos, tres Vuelve Vamos una vez más Para que se la aprendan Muchas gracias a todos Por la buena onda Hasta la próxima Si Dios quiere Dice así Suena mi alarma Y no sé dónde estoy No reconozco esta habitación No sé qué tomé La noche de ayer Ni quién es la nena Con quien desperté Reviso las fotos de mi celular Y los videos que me llegan a WhatsApp La cabeza me estalla Mi novia me mata Para vos El otro lado lo cantás Dale La noche de ayer fue fatal A mi casa no sé ni cómo llegar Que filme de locos por Dios Pero quiero vivirlo de nuevo La noche A mi casa no sé ni cómo llegar Que filme de locos por Dios Pero quiero vivirlo de nuevo En tus oídos Urbán Y otra vez Creo que algo empiezo a recordar Nos fuimos en Uber Todos a bailar Pasados los tragos Hicimos estragos Y después la... Nos fuimos abajo Dale Ella me mira Semidormida Y nada entiende El igual que yo Pero no me importa nada Esa mirada me enloqueció La noche de ayer fue fatal A mi casa no sé ni cómo llegar Que filme de locos por Dios Pero quiero vivirlo de nuevo La noche A mi casa no sé ni cómo llegar Hasta la próxima Que Dios bendiga Gracias En tus oídos Urbán O En tus oídos